Jóvenes y ambientalistas estadounidenses protestaron junto a indígenas contra Donald Trump. Frente a la Casa Blanca, rechazaron la decisión del presidente de reanimar la construcción de dos oleoductos, uno de los cuales amenaza territorios de pueblos originarios y reservorios de agua en Dakota del Norte. Es un ataque contra nuestras comunidades, nuestros hogares. Al proyecto se oponen los demócratas, quienes lo frenaron durante el gobierno de Barack Obama tras encarar fuertes presiones sociales. Pero para los republicanos se trata de una obra de infraestructura vital que generará puestos de trabajo y llevará crudo desde Canadá hasta la región de Nebraska. Los manifestantes creen que Trump da muestras de su alianza con grupos petroleros y los bancos de Wall Street, parte del establishment que criticó durante su campaña. Nunca olvidaremos que hay un hombre sentado en esa residencia, que se rió en la cara de las mujeres, que se rió en la cara de los musulmanes estadounidenses, en la cara de los inmigrantes, de los pueblos indígenas que dicen, queremos vivir, tenemos ese derecho. El clima de protesta cobra cada vez más fuerza contra el recién juramentado mandatario. Muchos dirigen su atención hacia las órdenes ejecutivas que se espera firme el miércoles sobre restricciones migratorias y otorgamiento de visas, según medios estadounidenses.